Música El año setenta y ocho, ese veintidós de enero, ha muerto que el mal sondaño, cobard de muerte le dieron. Música ¿Cuál era su sobrenombre? Todos así le decían, el pinto era su hermanito, el que tanto lo quería, por eso Baltasar Salón, no sabía ni lo que hacía. Música Decía Marcelino el pinto, al ver al puesto atendido, vete con Dios hermanito, sabes que cuentas conmigo, Baltasar se va a arrepentir, Dios le va a dar su castigo. Música Eran hermanos muy buenos, en tres palos conocidos. Música Eran hombres de trabajo, ellos no eran asesinos, y se agarraron las armas, por defender a su tío. Música Pero ya todo está hecho, y ya no hay que remediar, cuídate Baltasar Salón, no se te vaya a olvidar, porque por ahí anda el pinto. Música Y no te va a perdonar, Música Música Balta salió de tres palos, al distrito federal, donde se encontraba el pinto, porque lo quería matar. Música Ese año 79, todo eso ya quedó escrito Ahí terminó su vida, no pudo lograr al fin Ya con esta me despido Disculpen lo mal probado Se murió, quemó sandaña, en el pueblo de Tres Palos Vete, vete, mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas, mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobrezas Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas, mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristeza Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobreza Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Preso me encuentro, señores Y siento en el alma mucha tristeza Porque estoy preso sin culpa Preso sin delito y por mi pobreza Ya no tengo a mis amigos Ahora ni quien venga a visitarme Solo mi madre querida Era quien venía a consolarme Pero llegó un 10 de mayo Ese día una carta yo recibía En ella decía mi madre Que ella visitarme Ya no vendría Recibe mis bendiciones Y quito de mi alma Hijo querido Porque te has quedado solo Solo sin tu madre Y sin amigos Ese día murió mi madre Y mucha tristeza Siento en el alma Porque no estuve con ella Para yo llevarla A sepultarla Oiga señor carcelero Triste le gritaba Triste le gritaba Desesperado Llévanme a ver a mi madre Pero ni mis ruegos No le importaron Perdóname Perdóname madrecita Y de allá del cielo Ruega por mi Ruega por mi Ruega por mi Porque me he quedado solo Y aquí prisionero Voy a morir Voy a morir Y el de mayor Tú serás Por toda la vida Inolvidable Porque uno ríen Y otro llora Y ese día el que llora No tiene a su madre No tiene a su madre Vuela que vuela Andaba un jilguero Rondando su nido Traía su pecho herido Por lo que había sufrido Alguien tumbó la rama Donde el jilguero Tenía su nido Traía su pecho herido Por lo que había sufrido Alguien tumbó la rama Donde el jilguero Tenía su nido Y un fuerte manchetazo Tumbo aquella rama Por mano asesina Rodaron tres huevitos Tres lindos jilgueritos Uno quedó cruzado Del pecho hecito Por una espina Rodaron tres huevitos Tres lindos jilgueritos Uno quedó cruzado Del pecho hecito Por una espina Ay lindo jilguerito Ya no cante No cantes tan triste Yo también tuve penas Tan negras Al igual como tú Las tuviste Por purita la sierra Se oye el triste canto Del pobre jilguero Todo lo había perdido Nada le había quedado Solo la triste vida Que tantas veces Lo había golpeado Todo lo había perdido Nada le había quedado Solo la triste vida Que tantas veces Lo había golpeado Vuela, vuela, que vuela Se fue el jilguerito Todo cruzando Los llanos Nunca volvió a la sierra Ya han pasado los años Ahora por la mañana Con ojos tristes Canta los llanos Nunca volvió a la sierra Ya han pasado los años Ahora por la mañana Con ojos tristes Canta los llanos 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 Ay lindo Quilguerito Ya no cante No cante Tan triste Yo también tuve penas Tan negras Al igual como tú Las tuviste Quilguerito Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir Del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El jugonero le dice Jesús, vámonos a peando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta a su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Ya vine y estoy aquí Despierta si estás dormido Aquí estoy juntito a ti Chiquitita de mi vida Estoy velando tu sueño Porque eres del consentido Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Son las tres de la mañana Tú te puedes levantar Tú te puedes levantar Estoy junto a tu ventana Ven conmigo a platicar Yo quise venir a verte Porque en ti vivo pensando También te quiero decir Que te vayas preparando El plazo que nos pusimos Ya se nos está llegando Chaparrita de mi vida Quiero decirte una cosa Eres la mujer más linda Yo siempre te haré Yo siempre te haré dichosa Quiero llevarte al altar Para que tú seas mi esposa Ya me voy a despedir Aunque acabo de llegar Yo te quiero y tú lo sabes Tú no lo puedes dudar Muy pronto regresaré Para llevarte al altar Y arriba las mojigancas ¡Arriba las mojigancas! Con la mojiganca La tristeza que da vanga Alegría a todos le invaden Bailando, guasando, van por la calle Con la mojiganca La tristeza que da vanga Alegría a todos le invaden Bailando, guasando, van por la calle Y que viva los nubes Que van al becerro La vaca prieta Que no paramos sin calle El chile frito Son de la tropeta Y que viva los nubes Que van al becerro La vaca prieta Que no pare la música y el cerebrito suena la tropena Y aquí sale la tristeza, esta cosa queda afuera Bailenles aquí los diablos y arriba las quinceañeras Para un lado, pa' la esquina, que se vaya la tristeza Venga, se baile la tía, con la chena en la cabeza ¡Uy, tu, 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 tu! ¡Ridicura! ¡Hola, caliente! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y arriba las mojigangas ¡Arriba las mojigangas! ¡Arriba las mojigangas! Hola, mojigangas, la tristeza queda afuera La alegría a todo el invante bailando pasando por la calle Hola, mojigangas ¡La tristeza queda afuera! La alegría a todo el invante bailando pasando por la calle Y que me van las novenas a venan desde la bedeción al grito Que no pare la música y que retúmense el chilebrito Y que viva los domes también la rechera que se hagan grito Que no pare la música y que retúmense el chilebrito Y agarren al guacolote, el guacolote que tanto canta Que lo hacen el caldito, que le ponen hierba santa Delicio, para al lado, para la esquina que se vaya la tristeza Que se baile el tía, con la chela en la cabeza Y no baje, no baje, no baje el rijo Y esa del sombrero, así menos Y arriba las mojigantas, arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas, arriba las mojigantas y arriba las mojigangas, y arriba las mojigangas.